En este video vamos a ver la serie P. La serie P tiene la forma de la sumatoria, desde n igual a lo que sea hasta n igual a lo que sea, de 1 entre n a la P, o de lo que sea n a la P, en donde P es el exponente de la n. A esto la serie converge si P es mayor a 1 y diverge si P es menor a 1, aunque como la serie P siempre es para números positivos, algunos nos ponen si P es mayor a 0 y menor a 1, pero es lo mismo. Entonces, ahí tenemos unos problemas, vamos a ver si estas series convergen o divergen. Entonces, primero tenemos 1 entre n cuadrada, bueno, la sumatoria de 1 entre n cuadrada, entonces la P es 2, 2 es mayor a 1, entonces esta serie converge. Luego tenemos 3n a la menos 6 quintos, esto es lo mismo que la sumatoria de 3 por 1 entre n a la 6 quintos. 6 quintos es mayor a 1, entonces esta serie converge. Esto se repite aquí. Tienes un poquito. Gracias.